Música Música Yo no he tomado Pero me voy a tomar un traguito ahora Sé que lo que más espero No más que él se me enamora El 7 de ella no me deja Pero si allí le dio tu nombre Saberás quién es Soy el perro a tus pies Que te guarda la cocina Y la estrella brilla Y de lo que se sienta en su silla Que toma tu vida Porque está en la maría Pues no llanto al cansa Y mi vida no merece que quita El perro tan seco Y mi vida no brilla Del mundo de tu sol Y de la noche Así que quédate, quédate luna Y quédate, quédate luna Y quédate, quédate luna Y quédate, quédate luna Mira Dios en el aire Mira Dios en el mar Yo te doy tu vida Y para la gente cantar Y ya Dios en el viento Y ya Dios en el viento Y ya Dios en el viento Yo vivo fuera Y ya hay alante pa' qué Y ya Dios en el viento Pero me voy a tomar un traguito ahora Sé que lo que más espero Lo más que es el del amor Lo más que es el del amor